Y miren el lujo que nos damos hoy, Ramiro de 12 años, suena, a romperla eh, de Catamarca, así, versus de Cantantes Hits, dale con todo. Tengo marcado en el pecho, todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí, tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura, desde que te conocí. Tengo una huella perdida, entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir, oh, soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y un acuarel esperando, verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte, y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio, cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más. Pongo una frase colgada, entre mi boca y mi almohada, que me desnuda ante ti, oh, tengo una plaza y un pueblo, que me acompañan de noche, cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y un acuarel esperando, verte pintada de azul. Tengo tu amor y tu suerte, y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio, cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más. Y ella se agita por la noche, mueve la cintura. Me caiga. Esta que teca la sabe. ¡Buena! ¡Qué maravilla, Ramiro!